Cuando yo supe quererte En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todo se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le guía mollo A tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le guía mollo A tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición ¡Suscríbete al canal!